Programa cultural y educativo que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes. Saludos desde Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que las lectoras y los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a tener un programa especial en el que el cine y la ciencia se dan la mano y vamos a recibir a nuestros invitados con una poesía de Gustavo Pereira, una poesía que hace un homenaje a la vida, a la vida intensa. Se llama Si la vida fuera viva y eterna llama. Lo escribe Gustavo Pereira y es parte del libro sentimentario que publicó Monte Ávila Editores. Si la vida fuera viva y eterna llama de frenéticos días, si hora tras hora restara conciliada en nosotros, si tuviera minuto a minuto sabor a piel o copa recién entrada en el prodigio, en cualquier calle solitaria, si pudiera colgarse y descolgarse de trapecios y calezas, como si se tratara de una fiesta perpetua, si de su manga extrajera solo cartas marcadas y de su bola de cristal talismanes dispuestos a compartir nuestro azar, Si la vida en fin se entregará a conciencia y dispusiera del fulgor como de un arrebato sin término, si no tuviera días oscuros, horas amargas, brumas de orfandad, no valdría la pena. Gustavo Pereira. Bueno, hablamos de la vida porque el tema de hoy tiene que ver con la lucha por la vida, con la lucha de la medicina, por mantener la vida en el mejor estado de bienestar para los seres humanos. Hoy hablaremos de la obra de Jacinto Convitt. Él nació el 11 de septiembre de 1913, obtuvo el título de doctor en ciencias médicas en 1938 en la Universidad Central de Venezuela, ha dedicado toda su vida a la investigación científica, es considerada una de las más importantes figuras mundiales en la lucha contra la lepra, ha desarrollado modelos de vacunación frente a esta enfermedad, ha contribuido al conocimiento de enfermedades infecciosas, especialmente de la lepra y la lejmaniasis. Este notable aporte a la ciencia médica le valió ser postulado en 1988 para el premio Nobel de Medicina, entre otros premios. Recibió la medalla Salud para Todos en el año 2000 de la Organización Panamericana de la Salud y el premio Príncipe de Asturias. Hoy hablaremos de la obra del doctor Convitt y del equipo científico que lo acompaña y de la exposición fotográfica y del documental audiovisual científico educativo de una hora denominado Los Secretos del Volcán. Aquí tenemos la carátula del video que es producido por quien nos acompaña en el programa, por María Daniela Lanzini y dirigido por el propio doctor Convitt. Y tenemos con nosotros también a Mauro Martínez, químico, parte del equipo del doctor Convitt. Mauro, tú como científico, como persona ligada a la ciencia, ¿cuál crees tú que es el aporte realmente del doctor Convitt? Eso que tú me estabas contando cuando preparábamos en la entrevista, lo de la investigación, la lejmaniasis, no se queden esos estudios antiguos, se sigue investigando acerca de la lejmaniasis y ese es el tema de este documental. Cuéntanos por qué esa importancia de seguir combatiendo contra una enfermedad que ya el doctor Convitt había estudiado, pero que sigue teniendo variantes. Fíjate, el problema que tiene la lejmaniasis o el problema que genera la lejmaniasis, este es un parásito, que es transmitido por las larvas de la mosca de la arena, ¿ok? Y dependiendo de la zona donde se encuentra la enfermedad, más o menos tiene un nombre. Tenemos la lejmaniasis mexicana en México, la Brasilium en Brasil, está la lejmaniasis infantum, que en el Mediterráneo, bueno, sí hay ciertos tipos de lejmaniasis. Él piensa que, o tiene una hipótesis, que a lo mejor el ambiente puede generar que estas partículas se encuentren en la piel. Él hace un estudio entonces a las rocas, a ciertas rocas ígneas de Nicaragua, a lo que es el suelo de la zona donde viven estas personas afectadas por la enfermedad y de los volcanes directamente, al suelo que está en las faldas y más arriba en la zona volcánica. Y él consigue que hay una constancia entre la concentración de estos elementos, silicio, aluminio y calcio, en esta zona. A mayor cantidad de estos elementos en el ambiente, hay una relación con un aumento en la concentración de estos elementos en la piel de las personas con lejmaniasis atípicas. Él también hace un estudio para ver qué relación hay directamente con el parásito, con las personas que sufren de lejmaniasis atípicas y las personas que son sanas, de piel sana. Y también con las personas que tienen lejmaniasis severa. Y él consigue que las personas, en la investigación se encuentra, que las personas con lejmaniasis atípicas tienen un 70% de partículas en su piel, mientras que las personas sanas no llegan a un 15% y las personas con lejmaniasis severa llegan a un 30%. O sea que estamos hablando de una diferencia del 40-45% de diferencia entre las personas de lejmaniasis atípicas y las que no lo tienen. Entonces ahí se empieza a crear una hipótesis de que estas partículas tienen cierta capacidad para cambiar alguna parte del metabolismo o de la bioquímica metabólica de este parásito. Y lo que hace que sus efectos sobre la piel sean menos severos que lo que uno puede ver con otro tipo de lejmaniasis. Entonces, más o menos en eso se ha basado la investigación en nuestro laboratorio durante este tiempo. Claro, y entonces ese laboratorio ha sido parte de... Allí se han filmado parte de lo que es el documental Los Secretos de Volcán, pero que también tiene una parte fotográfica de la que María Daniela Lanzín nos va a explicar en la segunda parte del programa. Ya regresamos con más de la librería mediática. Estamos divulgando la obra del Dr. Jacinto Convito. Sus más recientes investigaciones, un científico venezolano que a sus 93 años sigue trabajando. ¡Suscríbete al canal!